Una noticia que llena de orgullo a los médicos especialistas y quiqueños llegó de la mano del 14º Operativo Sonríe con Rotary, que se realizará este fin de semana en la ciudad. Se trata de la creación del primer banco de piel de nuestro país, iniciativa que se concreta tras un año de marcha blanca, donde se han realizado numerosos trasplantes exitosos. Este banco de piel nace de una idea local y eso es a veces lo disruptivo, que uno siempre está acostumbrado a una jerarquía geográfica. Oye, esto tiene que nacer de Santiago y tiene que venir para acá y tiene que ser la línea directa. Estamos acostumbrados también a una jerarquía administrativa, entonces esto como que rompe un poco los esquemas y demuestra que la descentralización también tiene que ver con las neuronas. Oye, a los tipos de quique también se le pueden ocurrir cosas y también pueden hacer cosas. Esta es una iniciativa que pone en la vanguardia a Tarapacá como una región con este banco de piel, pero que va a tener incluso un alcance nacional porque eventualmente estas donaciones o estos injertos podrán ser requeridos por otras regiones. Este innovador proyecto que se desarrolló en el Hospital de Iquique se basa en la realización de trasplantes de piel viva donada de pacientes que se realizan abdominoplastías. Es un proyecto bastante simbólico que además estimula la donación, porque nosotros estamos acostumbrados a que la donación sea en el momento de tristeza, cuando un familiar, su paciente está por morir, que está en muerte cerebral, que ahí le van a procurar su riñón, su pulmón. Esta donación se da en un ambiente de alegría. En esta nueva versión del operativo Sonríe con Rotary se realizarán 15 operaciones a pacientes locales. Los pacientes van a ser todos de la región. Otros años hemos traído gente de Concepción, de Ovalle, de Serena, pero este año lamentablemente por la pandemia, digamos, no podemos traer gente mucho más paciente. Por lo tanto, tenemos dos días que nos prestó la clínica Iquique un pabellón para poder realizar esta cirugía. Así que vamos a tratar de operar las 15 personas, pero son todas de aquí a la región. Para las empresas privadas que colaboran con la iniciativa, este esfuerzo que se hace con médicos locales es digno de encomio. Poder sacar adelante una iniciativa con profesionales locales, nacionales, iquiqueños, es tremendamente relevante. Y nosotros tenemos un propósito que es desarrollar un negocio de excelencia en la minería del cobre, pero de la mano de construir a la construcción de una sociedad mejor, una sociedad mejor acá en Tarabacá. Más allá del sonríe con Rotary, nos sumamos en particular a lo que es el proyecto de Banco de Pieles. Llegaron los doctores aquí, don Fonseca, Cañete, llegaron a mostrarnos a nosotros como grupo de mujeres de la cámara, lo que querían hacer y el sueño que tenían y que estaban desarrollando. Y nosotros no pudimos decir que no en el sentido de apoyarlo. Aunque este año solo se podrá atender a 15 pacientes locales, la idea para el año 2022 es retomar la dinámica que han tenido estos operativos. Idealmente en febrero del 2022, y ya lo estamos planificando, hacerlo con los médicos norteamericanos, volver a traerlo, porque la expertise de ellos siempre todos los años les va dejando ciertas enseñanzas a los médicos chilenos, que también nos interesa. Y en ese sonríe con Rotary del 2022, sí vamos a hacer policlínico como se hacían todos los años el día sábado, donde llega mucha gente que no ha sido nunca visto en ningún establecimiento de salud. Antes de la pandemia, el operativo sonríe con Rotary realizaba hasta 70 cirugías en una semana, ocasión en que los equipos estaban conformados tanto por médicos extranjeros como también nacionales. Gracias. 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 Gracias.